La semana comenzó en Castilla y León con la triste noticia del accidente de autobús ocurrido en la localidad zabulense de Tornadizos de Ávila. Desde el primer momento destacar la coordinación y la colaboración absolutamente de todas las administraciones, de todas las instituciones, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Ayuntamiento de Ávila, Gobierno de España, absolutamente todos con un objetivo que es minimizar las consecuencias de este terrible accidente. En él fallecieron nueve personas y otras 22 resultaron heridas. El presidente de la Junta decretó tres días de luto oficial en la comunidad y visitó junto al ministro del Interior a los heridos ingresados en el Hospital de Ávila. Expresar con nuestra visita la cercanía del conjunto de la sociedad con los heridos, con los afectados y con las familias que están sufriendo unos momentos tremendos de incertidumbre y de dolor. Es lo que hemos querido hacer y en segundo lugar también expresar, yo lo he hecho con algunos de ellos, pero aprovecho los medios de comunicación, el agradecimiento de toda la sociedad a ese conjunto de profesionales y de servicios públicos que desde el primer momento se han volcado en la atención y en la resolución de todo aquello a lo que evidentemente las fuerzas del hombre alcanzan en un accidente como este. En la agenda institucional del Gobierno Autonómico de los últimos días ha destacado la presencia de la Casa Real. El martes en la Academia Básica del Aire de León, Herrera ha asistido a la entrega de los Reales Despachos de Sargento, promoción vigésimo primera. El miércoles en la localidad madrileña de Rascafría y con motivo de la declaración de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el presidente acompañado de Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, y Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente y demás autoridades, han visitado esta joya natural y paisajística, quinto parque en extensión y primero que comparten dos comunidades, Castilla y León y Madrid. Por otra parte, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, acompañado del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, han participado en la última jornada del ciclo de la justicia 2012-2013. En esta séptima mesa de debate se han analizado tanto las reformas realizadas como las que están pendientes de aprobar. La justicia todos sabemos que fundamentalmente es un deseo de todos los ciudadanos, es también un poder del Estado, pero a mí me interesa hablar de la justicia como servicio público. Y como servicio público tiene que tener las características que debe tener cualquier servicio público esencial. Tiene que tener calidad, tiene que ser eficiente, tiene que ser cercana, tiene que ser próxima, tiene que ser rápida y tiene que ser accesible. Por eso es por lo que apuesta el modelo, por la flexibilidad, por una flexibilidad que va a introducir agilidad, que va a permitir una movilidad, una movilidad funcionarial y una movilidad de los propios titulares de los jueces entre las distintas sedes. El Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión de más de 8,5 millones de euros para la realización de obras de infraestructura rural del Páramo Bajo, sector 3 de Riego el León y de Lantadilla 2 en Palencia. Estas actuaciones van a permitir facilitar la actividad diaria de los 1.400 agricultores y ganaderos de esas zonas y aumentar la superficie por parcela, lo que repercutirá en un incremento de la productividad de las explotaciones. Se va a destinar algo más de 6 millones de euros a la zona del Páramo Bajo, en León, y algo más de 2 millones y medio para la zona de Palencia, para la zona de la Lantadilla 2. Nace ADE Rural, el instrumento de promoción económica que permitirá dinamizar la actividad empresarial en el medio rural de Castilla y León. El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, han presentado este servicio, cuya función va a ser promover la actividad económica y la creación de nuevas empresas en el medio rural, así como apoyar a las ya existentes con el objetivo de mejorar su competitividad. Nuestro medio rural, se ha visto, es una fuente de riqueza y su relevancia desde el punto de vista económico es absolutamente clara. El 29,5% del valor añadido bruto de nuestra economía se genera en zonas rurales. En España es el 11,9% y en la Unión Europea el 13,2%. Queremos tutorizar los proyectos, queremos llegar individualmente hasta cada emprendedor para decirle cómo tiene que hacer viable su negocio, cómo tiene que contar con financiación en mejores condiciones, cómo tiene en definitiva que hacerlo de la forma más eficiente posible. Durante la jornada de presentación también se han impartido dos ponencias y dos mesas redondas en las que se ha debatido sobre la política, financiación, oportunidades y desafíos que supone este instrumento de promoción.